Y Darío, la verdad es una cosa, le voy a contar algo. Y fíjense cómo son las ironías del destino, ¿no? Durante mi época de presidente del Seguro, hicimos el INCOR. Y se hizo acá, en el Almenar, antes que pasara después al local, ahora que tiene muy grande. Y entonces estoy acá con varios protagonistas de la formación. O sea que he venido a hacer una inspección todavía al INCOR. ¿Eso es el síndrome? Sí, 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 estoy bastante tranquilo, estoy renovado, con más ganas de trabajar. Y quiero agradecerles a todos, absolutamente a todos que han tenido gran preocupación por mí. Debo ser reiterativo a mi familia, a mis hijos en especial, y a estos grandes, grandes profesionales. Agradecer, como decía usted, alcalde, a los médicos que lo han tratado, que lo han atendido. Y la rapidez de su reacción también fue determinante. Sí, claro, en la vida la gente tiene que decidir rápido. Cuando a mí el doctor Lévano me dice, y me dice con toda una cortesía, una educación muy suave, digamos, me dice, mire, le tengo que decir algo, tiene usted un infarto. Y mi respuesta, le dije, opere, doctor. Y aquí, y aquí, sí, es que ya, ¿qué opción tienes? No siento, tiene que tomar las decisiones rápido. Y además, sabiendo que tenía todo un stock de profesionales del más alto nivel, obviamente, me vine acá inmediatamente y, por otro lado, estaba pidiendo yo mi ropa, pero recién me la he puesto ahora. Alcalde, también están acá, están también acá sus hijos, me decía, ¿no? Acá está. El maestro de la MUDES también, porque estoy va a... Alcalde, acá también está su hijo. Muchísimas gracias. Su hijo también está por acá, ¿no? Aquí, 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 aquí está Darío y Lucho. Darío, ¿qué tal? Ya más tranquilo. Sí, feliz, tranquilo de tener a mi papá aquí a mi costado, estoy muy feliz. Agradecerle infinitamente a todos los doctores, a los profesionales que lo han acompañado también. Estoy muy, muy, muy feliz. Y eso que sabemos que papi es deportista también, monta la bicicleta. Sí, 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 poco a poco a poco recuperarse y luego seguir con el gimnasio. Apoyar en la casa. Así es, como tiene que ser. Así es, como tiene que ser. Mi hijo ha dormido acá y entonces se había ido a cambiarse, pero también ha sido lindo. Muchísimas gracias a mis hijos, a los médicos y a todos ustedes los quiero muchísimo, muchísimo. Y a mis asentamientos humanos los quiero también muchísimo, muchísimo. Sigue recuperando, alcalde. Al doctor, doctor, si nos puede dar unas palabras, por favor. ¿Qué es lo que sigue a continuación? ¿Va a tener descanso todavía el alcalde? En este momento estamos observando ya que están aquí juntos. Aquí está el médico. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué es lo que se le va a recomendar en este caso al alcalde Casalleda? ¿Que repose todavía? Sí, por unos 15 días que tenga el reposo relativo. Ya puede hacer actividades, pero todavía el descanso todavía se da por unos 15 días más o menos. O sea, ¿no va a poder cumplir las actividades a las que tiene programado? Un descanso relativo. Podría hacer actividades, pero no forzadas ni hacer mucho sobreesfuerzo. Y aparte de esto, otras recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a... Ya él lo tiene ahí escrita, con la dieta, mejor calidad de vida. Estar medicado. Sí, y medicación constante. Ok. Bueno, ya observamos entonces que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, ha ingresado a la camioneta, que en este caso lo va a trasladar hasta su domicilio. Hemos podido conversar entonces con él, que se le ve bastante ya recuperado, tras esta operación a la que ha sido sometido ayer en la tarde. Hemos visto también que está en compañía de sus hijos y las palabras de agradecimiento simplemente al cuerpo médico que ha estado a cargo de este trabajo que se ha realizado con mucho cuidado. Ya observamos entonces el vehículo del alcalde Luis Castañeda Alosio, que se está retirando. Solo lo que nos ha explicado ya en este caso el médico a cargo de su tratamiento es que va a necesitar unos 15 días más o menos de descanso, de reposo. Y la pregunta sería sobre las actividades que tenía programadas en esta importante cumbre que se realiza en nuestro país. Ahora vamos a conocer entonces y preguntar cuál será, cómo se definirá finalmente este encargo que tenía de parte o como autoridad.